Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polgarrio. Hola, aquí estamos de nuevo reunidos en nuestra sala cultural con muchos amigos de América y el mundo, transmitiendo cultura, dándonos un abrazo y fomentando nuestra amistad de muchos años. Bienvenidos a una nueva edición de... Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a conocer de los animales de las profundidades marinas. Sabremos si deben pedir permiso los aviones que vuelan sobre varios países. Nos daremos cuenta hoy si es conveniente o no dormir con calcetines. Bien, nos disponemos a empezar otra vez. Oigamos la respuesta sin olvidar que ya pueden comprar el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2023. Tenemos la primera pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde Honduras. Dice, deseo saber si es cierto que tomar jugo de tomate licuado es bueno para los padecimientos de la próstata. Escuchemos la respuesta. La precaución que se debe tener con el consumo de jugo de tomate es que es muy alto en sodio. Sustancia que en exceso puede ser perjudicial para las personas que tienen presión alta. Ahora bien, es importante recordar que ningún alimento es milagroso por sí solo. De manera que, aunque el jugo de tomate tenga esos beneficios comprobados, si una persona tiene un padecimiento de la próstata, es muy importante que vaya donde un urólogo, que es el especialista que se consulta cuando hay esta clase de problemas. El señor Francisco Herrera nos envía la siguiente pregunta desde Chiriquí, Panamá. Dice el señor Herrera. Quisiera saber si algún ser humano ha podido llegar hasta lo más profundo del mar, y a la vez, ¿es cierto que la presión del agua no la soporta el hombre en la profundidad del mar? Y, por el contrario, ¿cómo pueden soportar los peces esta presión? Oigamos la respuesta. El lugar más profundo del océano se encuentra en la llamada Fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de casi 11 kilómetros. El fondo de las Fosas de las Marianas se conoce también como Abismo Challenger, y ha sido visitado solamente por cuatro personas. Las primeras dos personas bajaron hasta ese oscuro y lejano lugar en 1960. Luego, 52 años después, en el año 2012, logró bajar un cineasta y director de cine. El último fue un empresario quien en el año 2019 llegó a 927 metros de profundidad, el lugar más profundo al que ha llegado un ser humano. Todas estas personas lograron llegar hasta esas profundidades porque iban en unos pequeños submarinos adaptados especialmente para soportar la enorme presión de esas regiones marinas. En esos lugares hay una oscuridad total y las aguas están a 4 grados centígrados, es decir, son aguas heladas. Pero lo que hace muy difícil la vida allí es precisamente la presión del agua. Entre más profundo, mayor es esa presión. De hecho, se ha calculado que en el fondo del llamado Abismo Challenger, la presión del agua es mil veces mayor que a nivel de la playa. Esa presión del agua es semejante a la que produce el peso del aire que rodea la Tierra. Imagínese que cada uno de nosotros soporta, sin sentirlo, un peso equivalente a 15 mil kilos. No lo sentimos porque nosotros también tenemos aire dentro de nosotros que está a la misma presión. La mayor profundidad a la que ha podido llegar un buzo con un tanque de oxígeno es a 332 metros, es decir, menos de medio kilómetro. Más allá, la presión afecta los pulmones porque los comprime, lo que puede dejar inconsciente al buzo y de no contar con ayuda inmediata, puede morir ahogado en las profundidades del mar. Hace años, se pensaba que en las profundidades del mar no había vida marina. Pero con los avances tecnológicos, se logró llevar cámaras a esas regiones y los científicos se maravillaron al encontrar seres vivos allí. Los animales que logran vivir en los abismos marinos han adaptado su cuerpo a esas condiciones a lo largo de miles de años de evolución y cambios. Generalmente son pequeños, de cuerpos suaves y huesos pequeños. La boca es grande con dientes largos para aprovechar cualquier alimento que puedan conseguir. Los ojos también son muy grandes para captar la mayor cantidad posible de la poca luz que llega a esos lugares. Muchos son blanquecinos o transparentes, otros emiten luz y tienen formas que parecen sacadas de una película de terror. Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2023. Ya está en las calles, puede adquirirlo. El señor Horacio Ramos Castañeda envía un correo electrónico con esta consulta. Quisiera saber si los aviones militares y civiles deben pedir permiso para poder pasar sobre un país. Efectivamente, todos los aviones, tanto los comerciales como los militares, deben solicitar permiso para poder atravesar el espacio aéreo de un país. Se le llama espacio aéreo a toda la región de la atmósfera que se encuentra sobre los países hasta aproximadamente los 90 kilómetros de altura. Vamos a contarle que desde que los aviones se hicieron más numerosos, se vio la necesidad de organizar los vuelos para evitar que chocaran dos aviones en el aire al despegar o al aterrizar. Para esto se crearon las aerovías, que vienen a ser como carreteras o rutas en el aire por donde los aviones deben volar. Para seguir esas rutas, los aviones se basan en señales de satélites, radares y otros sistemas de navegación que tienen y que les indican por dónde deben volar. Para vuelos comerciales internacionales, por ejemplo, en los que los aviones deben pasar por varios países, los pilotos deben preparar lo que se conoce como plan de vuelo. En el plan de vuelo se incluye la ruta completa por donde van a volar y ahí se indican los espacios aéreos que deben atravesar durante el vuelo. Este plan de vuelo debe ser aprobado por todos los países por donde pasará el avión. En el caso de aviones militares, también se deben cumplir estas reglas. Claro que estas reglas no siempre se cumplen, sobre todo cuando se está en un periodo de guerra. Si un avión militar atraviesa el espacio aéreo de otro país sin su permiso, el avión podría ser derribado o el país dueño del avión podría recibir sanciones internacionales. Somos viento, somos sol, interactuamos con el entorno, con los sentimientos, existimos. La guatemalteca Sara Kuruchich nos delita con su canción, Somos. En los suelos y los cielos, poco más, danza agua y fuego, danza el árbol con el viento, espiral de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Ismucanete, que melodías al alma, sin color ni distinción, los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol, y sueños multicolos, somos este norte, escurio, oeste. Somos historia, lienzo y canción, escribimos en el tiempo junto a voces y miradas nuestros sueños, navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes y distancias ni fronteras. Somos viento, somos sol, y sueños multicolos, somos este norte, escurio, oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolos, somos este norte, escurio, oeste. Somos viento, somos sol, y sueños multicolos, somos este norte, escurio, oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolos, somos este norte, escurio, oeste. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas nuestros sueños, navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancias ni fronteras. Somos viento, somos sol, y sueños multicolos, somos este norte, escurio, oeste. Somos vidas, somos sol, la historia y canción, somos las venas de la tierra, la humanidad sin fronteras. Somos vidas. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org, o encuéntrenos en Facebook, como Oigamos la Respuesta. Regresamos de la música, estimados amigos y amigas, y aquí está la consulta del señor Alcides Mendoza Asencio. Nos envía su mensaje por medio de Facebook desde Sonsonate, El Salvador, y dice, Quisiera saber por qué se llenan de gusanos algunos animales. Escuchemos la respuesta. Como usted menciona, don Alcides, muchos animales a veces se llenan de gusanos. Estos gusanos pueden ser las larvas o crías de varias especies de moscas. Sin embargo, una de las que más daños causa es, por ejemplo, la mosca del gusano barrenador, que pone sus huevecillos en todos los animales de sangre caliente, incluyendo las aves y los seres humanos. Sin embargo, a quien más afecta es al ganado, a las cabras y las ovejas. Esta mosca aprovecha cualquier herida para poner los huevecillos, incluso una herida tan pequeña como las que hacen las garrapatas. Una vez que las larvas o gusanillos salen de los huevecillos, se meten en la herida y allí se alimentan de la carne del animal. A veces llegan a penetrar aún más profundamente en la piel, haciendo que crezca la herida. Esto hace que más moscas se sientan atraídas por el olor de la sangre y llegan a poner sus huevecillos, formándose así lo que se conoce popularmente como una gusanera. Los animales enfermos pierden peso y pueden incluso llegar a morir si las heridas no se curan. Aunque hay otras especies de moscas que también pueden poner sus huevecillos en las heridas de los animales, las moscas del gusano barrenador son de las más dañinas porque barrenan o perforan interiormente la carne del animal. En caso de que algún animal aparezca con una gusanera, lo que se aconseja es sacar una muestra de unas 15 larvas de la parte más profunda de la herida. Esas larvas se llevan a la oficina del Ministerio de Agricultura más cercano a la localidad o donde algún veterinario para que las identifique y le diga qué debe hacer para acabar con el brote. Existen varios insecticidas que se aplican sobre la herida para combatir estos gusanos. Es muy importante reportar cualquier caso que se presente de esta enfermedad para evitar que un brote vaya a afectar a otros animales de la zona. Con mucho gusto le estamos enviando dos folletos que pensamos le pueden interesar. Uno tiene como título qué es el gusano barrenador del ganado y el otro lo que debe saber sobre las gusaneras de los animales. Estos folletos se los podemos enviar a cualquier oyente que los solicite. Un estimado oyente nos escucha en Punta Arenas, Costa Rica, y a través del WhatsApp pregunta, ¿Qué efectos tiene dormir con calcetines? Oigamos la respuesta. Durante el día, la temperatura del cuerpo es mayor que durante la noche. Por eso, usar calcetines o medias al dormir puede ayudar a muchas personas porque calienta los pies y sube la temperatura del cuerpo. Para dormir bien, se recomienda que el cuarto o habitación esté a una temperatura entre 18 y 21 grados Celsius. Según varios estudios, calentar los pies unos 20 minutos antes de dormir reduce los síntomas de insomnio. Sin embargo, este efecto puede disminuir con la edad. Esto quiere decir que los adultos mayores con insomnio no se benefician tanto de dormir con medias. Por su parte, las mujeres en el periodo de la menopausia sufren calores debido a los cambios hormonales y se ha notado que las medias talladas llamadas medias de compresión bajan la temperatura al comprimir los vasos sanguíneos de los pies y eso podría ayudar a enfriar y bajar la temperatura del cuerpo. Sin embargo, no se recomienda que personas con problemas de circulación o el llamado pie diabético usen medias para dormir. En el caso del pie diabético, usar medias inadecuadas puede causar roces y heridas en el pie que duran más tiempo en sanar. Las personas con esas complicaciones deben consultar al médico antes de usar medias para dormir. Por otra parte, le contamos que existen medias o calcetines especiales para personas diabéticas y con problemas de circulación. Estas medias deben ser de un material absorbente como algodón, fibra acrílica y nylon y además no deben tener costuras ni bordes elásticos y tampoco deben apretar la piel. Con gran placer hemos notado la aceptación que ha tenido la programación de música de nuestros países centroamericanos a lo largo de cada uno de nuestros programas. Hoy vamos a escuchar con la agrupación Pez Luna de Honduras, Haciéndonos Uno. Como si fuera fácil deshacerse del dolor. Como si no supieras lo que pasó ni cómo fue. Como si lo vivido pudiera desaparecer. Como si no sintieras todo tan intenso. Como si la ciudad no fuera nuestro infierno. Cómo manipular el sueño desde adentro. Como si no me salvo. Como si muero lento. Como si fuera fácil empezar a ver mejor. Y alimentarme con la brisa en una noche junto a vos. Las sabanas de dos. Y en medio de tanta humedad el frío de los dos. Amándonos, haciéndonos uno. Amándonos, haciéndonos uno. Como si lo vivido pudiera desaparecer. Como si no sintieras todo tan intenso. Como si la ciudad no fuera nuestro infierno. Cómo manipular el sueño desde adentro. Como si no me salvo. Como si muero lento. Como si fuera fácil empezar a ver mejor. Y alimentarme con la brisa en una noche junto a vos. Las sabanas de dos. Y en medio de tanta humedad el frío de los dos. Amándonos, amándonos, haciéndonos uno. Hacéndonos uno. Hacéndonos uno. Hacéndonos uno. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono, código de área 506. Número 8485-5453. Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2023. Adquiéralo cuanto antes. ¿Cuántas personas participaron en la construcción del ferrocarril transcontinental nacional de Panamá? ¿Cuánto mide dicho ferrocarril? ¿Cuál fue el costo de su construcción? Estas son las preguntas que nos hizo un estimado oyente, quien nos escucha desde el corregimiento de Ancón, en Panamá. Oigamos la respuesta. El ferrocarril de Panamá conecta la costa atlántica con la costa pacífica panameña. Tiene una ruta de unos 77 kilómetros. Se empezó a construir en el año 1850 y se inauguró cinco años después, en 1855. La mano de obra vino de diferentes lugares. Algunos trabajadores fueron traídos voluntariamente, mientras que otros fueron obligados o engañados con la promesa de que en Panamá mejorarían su condición de vida. Muchos eran chinos, indios, irlandeses, franceses, ingleses, alemanes y africanos. Aunque no se tiene un total exacto de cuántos trabajadores se necesitaron, se cree que fueron entre 30.000 y 50.000 personas. Lastimosamente, durante la construcción del ferrocarril transcontinental, se dice que unos 12.000 trabajadores fallecieron debido a enfermedades como la malaria, el cólera y la fiebre amarilla. Sin embargo, se cree que murieron muchas personas más. También hubo trabajadores que se quitaron la vida y otros fallecieron por las condiciones del clima y del suelo que presentaba la región. Con tantas personas trabajando en el ferrocarril, se decidió que la isla de Manzanillo sería el lugar donde se alojarían los primeros trabajadores. Las casas y demás edificios se construyeron con materiales que venían desde Nueva Orleans, Estados Unidos. El lugar donde se inició la construcción fue llamado Aspin Wall. En honor al empresario y promotor del ferrocarril, William Henry Aspin Wall, pero el gobierno de Colombia le cambió el nombre al de Colón. Aquí era donde vivía la mayoría de los trabajadores, pero conforme se avanzaba en la construcción, se fueron moviendo hacia otras zonas. Desde el lado pacífico, los trabajadores llegaban a un sector cerca de un poblado llamado Matachín, donde se establecieron para empezar la construcción del ferrocarril desde ese lado del territorio. Para terminar, le contamos que se calculaba que el ferrocarril costaría un millón de dólares, pero el costo real fue de 6 millones 564 mil 552 dólares, que se empezaron a pagar por medio de un préstamo y por la venta de acciones. El riesgo de una mala decisión es preferible a la zozobra de la indecisión. Yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer, cuando le dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de pistolas, con su cachéa de martí, para darme de balazos, con los del ferrocarril, yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de caballos, para la revolución, uno se llama el canario, yo soy rielera, ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Adiós muchachos de Lerno, de Gómez y de Torreón, ya se va el tren, ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Control 35 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana, en este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que, comprender lo comprensible es un derecho humano.